A ver, señora, ¿así o más? Me lo estoy chiquiteando por lo picoso, me cae. Se ve que ya no puede más con la cabeza, señora. Ahora imagínese el resto. La voz. No, es que está sudando, señora, ya está sudando. Ya no se ve, no, no. Ay, 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 mi chiquita, Dios mío. ¿Por qué se porta así de grosero yo con la malvita? A ver. Oiga, esta semana ha estado chambeando horas extras este hombre. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues que se quiere comprar boletos para un mendigo concierto. Pero si hay conciertos que son gratis. No, pero, ay, pobre Arturo. Es que seguro quiere llevar un simi. Será, cállate, ya no los dejan entrar. No se sabe. ¡Queremos rock! ¿Cómo están, pandilla y el almohadazo? Hoy les vengo a platicar sobre los conciertos más esperados en el mes de septiembre aquí en la Ciudad de México. Y empezamos con el próximo 3 de septiembre cuando se presentará la banda escocesa Franz Ferdinand en el Palacio de los Deportes tras una larga espera de tres años después de su última visita en el Corona Capital del 2019. Los que regresan con momo y platillo a nuestro país es la legendaria banda británica Iron Maiden comandados por el talentoso Bruce Dickinson y que nos visitan con su gira Legacy of the Beast World Tour. Tras una espera de cinco años regresan a nuestro país los roninenses de Plasivo para presentarse el próximo 12 de septiembre en el Palacio de los Deportes. El motivo de esta gira es para presentar su más reciente disco de estudio Never Let Me Go. Hace unos días y tras dos años de ausencia por pandemia se lanzó el cartel oficial de uno de los festivales más importantes de metal no solo del país sino de toda Latinoamérica y sí, les estoy hablando del Hell and Heaven Metal Fest 2022 el cual se presentará los días 2, 3 y 4 de diciembre en el Foro Pegaso en Toluca Estado de México y en esta edición los organizadores echaron la casa por la ventana y nos presentan un cartel de primer mundo un cartel soñado con bandas de primer nivel que contará como headliner en su primer día con la clásica banda alemana Scorpions que anda cumpliendo por ahí de 50 años de carrera y con Pantera uno de los regresos más esperados por todo el mundo ya en el segundo día contará con los headliners de Slipknot que nos presentan su nuevo álbum Bien So Far y por si fuera poco rematan la noche con los dioses del metal y me pongo de pie Judas Priest comandados por el maravilloso Rob Halford una de las voces más educadas del mundo dicho por Pavarotti y el tercer día cierran con los maestros de Megadeth y el plato fuerte de la noche corre a cargo de la legendaria banda Kiss quienes se despiden de los escenarios con esta gira así que esta será la última oportunidad que tendremos de verlos por última vez en vivo si eres fan de Kiss no puedes faltar bajo ningún pretexto pues pandilla si se me pasó algo por mencionar háganmelo saber en mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Arturo Navaproductor y en Twitter como Arturo Navaprodu ahí con gusto recibiré sus comentarios gritos inventadas reporto para el almohadazo Arturo Nava salud y buena vibra ¿qué tal le va con el moco señora? no me lo aflojó el chile se ve, mire ya ahí ya lo lleva ahí colgando se ve señora oiga ahora que vamos el que si acompaña a su hija a los conciertos es el Lomar no manche ¿cómo cree? ¿cómo cree? si ya está grande su hija la Tabata lo llevó al EDC ¿ah sí? y al final ella lo tuvo que cuidar a él ¿por qué? andaba queriendo comprarse tachas y así no, ¿cómo crees? ya están aquí Omari los patiños hoy presentamos échame un ácido pero cítrico en el ojo los patiños que gusto me da saludarle ha llegado el momento de ver escuchar su rapín del almorazo como siempre me da muchísimo gusto saludarle, informarle a través de la señal de MBS Televisión saludo a todos a este gran equipo de profesionales encabezados por la señora Fernanda la tabiña de patiño el señor Pedro El Buso Astro Man X Arreola Manterola Just Alfred Mistre vámonos con la información de carácter internacional oiga, le platico que un joven de 15 años de edad sufrió un trágico accidente al hacer el famosísimo Subway Surfing que es subirse a los techos del metro esto sucedió en el metro de Nueva York cerca de la zona de Queens le platico que testigos del accidente revelan que el joven perdió un brazo al intentar subirse al techo del metro el conductor desafortunadamente no pudo hacer absolutamente nada para evitar el accidente el joven fue trasladado a un hospital donde médicos tampoco pudieron cerrarle el brazo a este joven no lo hagan no jueguen con su vida en más información fíjese que un bebé de año y medio de edad murió por el impacto de una bola de hielo si esto durante la tormenta de granizo que se registró en la disbal de Girona al noreste de España la intensa granizada causó además medio centenar de heridos escuchó bien medio centenar de heridos o sea 50 personas de diversas pues obviamente de diversas consideraciones golpes en la cabeza en el cuerpo y numerosos desperfectos en vehículos tejados y mobiliario urbano con piedras de hielo de 10 centímetros de diámetro algo inusual y la dimensión más grande de piedra caída en Cataluña desde el 2002 no se presentaba este fenómeno oiga también le quiero dar a conocer esta noche ya mitad de semana que el senador Alejandro Armenta dentro de las noticias de lo nacional y presidente de la comisión de hacienda del senado ganó la elección interna de la bancada de Morena para presidir el senado esto se dio ante 36 votos contra 28 de Eugenio Martínez este bueno este senador es Alejandro Armenta será el gallo para la presidencia del senado de la república por parte de Morena Armenta sustituirá a Olga Sánchez Cordero y es además cercano del senador Ricardo Monreal bueno van a ser ahí migas quien se mantiene como presidente de la junta de coordinación política del senado la Jucopo que le parece pues si tenía el pendiente en más información de lo que tiene que ver precisamente con o sea la Flora y Steve que yo y que tú y que nosotros bueno déjame decirle que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón perdón usted pidió el apoyo de los diputados del partido verde para endurecer en nuestro país las sanciones contra el tráfico de armas pero dejó en claro que hay otros temas más importantes como la intervención de la plenaria para hablar sobre el tema que tiene que ver con el agua ya le he dicho en algunas ocasiones es que según estudios para el 2030 2050 la disminución de agua en nuestro país es importantísima así es que hay que seguir cuidando el agua y mientras tanto pues ahí tiene usted lo que dijo Marcelo Ebrard oiga allá en Guanajuato en Celaya para ser exactos fíjese que cae el segundo implicado en el asesinato del hijo del alcalde de Celaya así lo informa la fiscalía del estado el implicado en el homicidio de Guillermo Mendoza hijo del alcalde Javier Mendoza fue capturado con lo que ya suman dos detenciones por el crimen ocurrido en Celaya el pasado 17 de agosto así las cosas en Guanajuato en más información le platico que se registró el robo del siglo del mes de la semana o sea como usted quiera ponerle le platico la historia un robo multimillonario ocurrió en la plaza de los chinos ubicada en el corazón del centro histórico de acuerdo con los primeros reportes los ladrones se habrían robado alrededor de nueve millones de pesos de baros de billetes de esto del centro mayorista México Mart pese a la cantidad robada el ilícito se llevó a cabo sin violencia nadie vio nadie escuchó absolutamente nada obviamente de los ladrones no se sabe absolutamente nada la policía los buscan desesperadamente y bueno pues ahora tendrán que checar cámara por cámara para cerrar con broche de oro su informativo el rapide del almohadazo hecho en casa o casero como usted quiera llamarlo le platico que en las últimas 24 horas en nuestro país se reportaron 6.223 nuevos casos de COVID registrando así 55 muertes a causa de el coronavirus con lo que el número total de defunciones llega a 329.456 claro está la cifra del gobierno porque hay otros que dicen que es el doble pero bueno y es la primera vez que en el hospital general se reporta cero pacientes COVID hay que seguir cuidándose sin duda alguna no hay que bajar la guardia aunque diga lo que diga Agatel yo le sugiero que usted siga utilizando el cubrebocas el gel antibacterial y lávese las manos y lo que quiera escríbame en arroba o marguión bajo patino en twitter pero en instagram o marguión bajo patino uno es miércoles mitad de semana y de la mitad para atrás le toca le toca al alfe échalo mi alfe gracias